Y ya se está grabando, perfecto. Y como estamos grabando todo, entonces yo creo que es lo mejor y si los medios van a poder ir, es lo más probable que ingresen, van a ir ingresando durante la jornada y bienvenido sea, se van integrando de a poco. Y después igual vamos a tener el material. Quiero que sepan que además tenemos una crónica desarrollada para apoyar junto con el video que vamos a tener. Entonces, ¿les parece? ¿Están todos de acuerdo que partimos con nuestra jornada? Sí, por favor. Le damos, le damos. Perdón, ¿alguien comentó algo? Sí, yo, que estamos desde la 11 acá, así que es buena hora de empezar. Sí, vamos a empezar, exacto. Toda la razón, toda la razón. Yo les ruego que tengan los micrófonos apagados para que no nos acoplemos y eso. Y ahí yo les vamos a ir indicando, cada uno destraba su propio micrófono cuando le corresponde hablar. Entonces, a nombre de la Alianza Chilena de Agrupaciones de Pacientes, ACHAP, y de los familiares de niños víctimas de enfermedades raras aquí presentes, damos inicio a este primer Zoom de prensa destinado a informar la real situación que aflige hoy a cientos y miles de chilenos quienes caminan a la deriva en busca de soluciones económicas definitivas para sus hijos. Agradecemos especialmente la presencia de los colegas periodistas que ya se están incorporando a esta jornada y todos van a tener oportunidad de preguntar, cada uno de ellos, luego de la intervención de relatores. Saludamos entonces especialmente a nuestros relatores invitados, Gonzalo Tobar, presidente de la Alianza Chilena de Agrupaciones de Pacientes y representante de la Fundación Lupus, la abogada Andrea Martones, especialista en el desarrollo de soluciones para el acceso a la salud, y el diputado Juan Luis Castro, médico cirujano. También destacamos hoy la presencia de Miriam Estivil, presidenta de FELCH, Fundación de Pacientes de Enfermedades Lisosomales de Chile, luchadora emblemática e incansable por los niños víctimas de enfermedades raras. Dejo inmediatamente con ustedes a Gonzalo Tobar, presidente de ACHAP. Esta alianza, para aquellos que no sepan, convoca a 15 agrupaciones de pacientes de enfermedades de alto costo y otras patologías de baja frecuencia. Gonzalo, adelante. Muchas gracias, Inés, por la presentación. Muchas gracias a la asistencia de las fundaciones que tenemos hoy día y también a los medios de comunicación que nos están acompañando. Hoy día queríamos contar qué está pasando con la ley Ricarte Soto y queríamos hacer también un poco de memoria colectiva al respecto. La ley Ricarte Soto nació hace años desde el Movimiento Ciudadano que obligó a los gobiernos de turno a tomar medidas al respecto, ya que se manifestó en ese momento la necesidad de dar soluciones de coberturas a tratamientos de alto costo que quedaban excluidas de GES. Con ese idealmente se trabajó en el gobierno de los pacientes en su tramitación legislativa y es por eso que desde el mundo de los pacientes esta ley se siente como nuestra, como parte de nosotros. En la tramitación de la ley se dijo muchas veces que se iba a establecer un fondo que iba a crecer gradualmente, que el ingreso de nuevos problemas de salud iba a ser de forma gradual o que con este proyecto de ley iban a acabarse las rifas y los bingos para financiar prestaciones, prestaciones de salud. Lo cierto es que hoy seguimos, hoy sentimos que la ley Ricarte Soto no ha dado el ancho que se esperaba, ya que se siguen creando bingos y rifas para financiar tratamientos. Hoy hay más problemas de salud fuera de la ley o esperando entrar. ¿Me dicen que se está escuchando mal? ¿O se está escuchando? No, no te escucho Inés. En algunos segundos se ha escuchado mal, pero sí, pero se te entiende bien y de repente avanza nomás, y si no te avisamos. Lo cierto es que hoy sentimos que la ley Ricarte Soto no ha dado el ancho que se esperaba, ya que se siguen creando bingos y rifas para financiar tratamientos. Hoy hay más problemas de salud fuera de la ley o esperando entrar. Hay un micrófono abierto que tengo un eco. Hoy se siguen creando rifas y bingos para financiar tratamientos y hoy hay más problemas de salud fuera de la ley o esperando entrar que las 34.000 personas que son beneficiarias actualmente. Y la inyección de recursos anual al fondo solamente ha crecido mínimamente. Por lo mismo, estamos lejos de ver una ley Ricarte Soto dando solución integral a todos quienes ven en ella la solución de financiamiento de tratamientos de alto costo. Hoy los fondos de esta ley se encuentran invertidos en un sistema financiero y no en los tratamientos de miles de víctimas de enfermedades raras poco frecuentes o cuyos tratamientos son de alto costo. Para este nuevo quinto decreto, cientos de familias esperaban con enormes expectativas la actualización de la normativa, cuyo trámite se encuentra retrasado en varios meses, pero el ministerio ha indicado que no hay recursos disponibles y que solamente va a estar la posibilidad de ampliar el arsenal terapéutico de problemas de salud ya cubiertos sin dejar la posibilidad de ingresar nuevas enfermedades. Con esto, sabemos que pacientes y sus familiares, para ellos la noticia es devastadora, además de acrecentar las brechas entre los usuarios del sistema público y del privado que en algunos casos efectivamente pueden activar seguros para enfermedades catastróficas o judicializar el acceso a alternativas terapéuticas. Creemos finalmente que uno de los problemas en los que se radica la decisión de no contar con más recursos actualmente es que el ministerio genera una proyección a 10 años de sus fondos para la ley Ricarte Soto que podría estar equivocada porque no toma en consideración la pérdida de patentes o la entrada de nuevos competidores que ya hemos visto que pasa en la ley Ricarte Soto y hemos visto que en algunos casos se producen bajas de hasta un 80% y con eso se genera también mayores fondos disponibles. Proyectar el alza lineal, proyectar al alza lineal la sustentabilidad del fondo es un error porque amarra recursos y perjudica el acceso al tratamiento de cientos de pacientes por al menos los próximos 10 años. Por lo tanto necesitamos y buscamos los pacientes, la alianza chilena paciente, los pacientes que están esperando que sus tratamientos ingresen a la ley Ricarte Soto, estamos esperando soluciones que permitan que contemos con un nuevo quinto decreto, pero con un quinto decreto que incorpore nuevas tecnologías para nuevos problemas de salud. Muchas gracias, Inés. Ah, ya, gracias, no sabía si ya habías terminado. Muchas gracias a ti, Gonzalo, por tu intervención. Y ella fue parte del equipo jurídico del Ministerio de Salud, encargada del diseño de la ley Ricarte Soto, junto a un grupo de profesionales. Esta política pública, promulgada en 2015, constituyó la principal expectativa para que pacientes de enfermedades de alto costo o poco frecuentes pudieran acceder a terapias y medicamentos. Ahora quiero dejar con ustedes justamente a Andrea Martones, abogada que nos orientará sobre el tema. Adelante, Andrea. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Gracias por la invitación y por compartir la preocupación que todos tenemos ante la noticia que entregó el Ministerio ya hace un par de meses en orden a que no existirían recursos disponibles para incorporar nuevos problemas de salud y nuevos tratamientos a la ley Ricarte Soto, en circunstancias que también informó que el sistema GES estaba también copado en términos de poder entregar nuevas coberturas, por lo que se deja a un gran número de pacientes sin alternativas terapéuticas y con el riesgo, ¿no es cierto?, de perder vidas de niños y de distintas personas, lo cual es absolutamente grave. Grave cuando uno puede mirar desde los informes trimestrales entregados y publicados por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, que hoy existen disponibles más de 230 mil millones de pesos para entregar cobertura inmediata a nuevas patologías en la ley Ricarte Soto y que por no gastar esa plata y dadas las inversiones que está haciendo el Ministerio de Hacienda de la plata de todos los pacientes, a mitad de este año ya se llevan perdidos más de mil millones de pesos. Mil millones de pesos que debieran haber estado en manos de los pacientes en sus tratamientos salvando vidas y no perdidos en fondos mutuos en esta lógica, ¿no es cierto?, de hacer una proyección de recursos a 10 años en una metodología que no tiene ningún sustento técnico y que el propio Ministerio de Hacienda ha reconocido sus deficiencias en la lógica, en cómo proyectan los precios de los medicamentos, en cómo proyectan la entrada y salida de pacientes y que por lo tanto no es una metodología adecuada para señalar que recién, en 7 años más, se acabarían los recursos de la ley Ricarte Soto. Más cuando consideramos que estamos en un contexto de una convención constitucional, una nueva constitución y por cierto que se acabarán los recursos no solo en este gobierno, sino que en dos gobiernos más. Por lo tanto, el tiempo que tenemos para resolver el problema de fondo que comparto con Gonzalo en términos de que la ley Ricarte Soto requiere de fondos adicionales para dar cuenta de la cantidad de enfermedades que requieren de una solución inmediata, por lo menos superar los 500 mil millones de pesos al año de disponibilidad para dar una solución integral, pero en esa perspectiva que ya es de mediano plazo, no se puede dejar de tratar a los pacientes que hoy necesitan tratamiento, existiendo los dineros disponibles. También señalar que el Ministerio en esta materia, el Ministerio de Salud, está absolutamente retrasado. Es imposible que incluso con los tratamientos que dijo que iba a evaluar, tenga un nuevo decreto para el 31 de diciembre, por lo cual la incerteza respecto de los nuevos tratamientos a incorporar va a permanecer más allá del plazo que la ley estableció para la dictación de la ley Ricarte Soto. El plazo para haber terminado las evaluaciones vencía el 6 de agosto pasado y, por cierto, que no se ha publicado ninguna de ellas, la condición de recomendación priorizada debió haberse conformado del 15 de agosto, lo que tampoco fue así. Así que no solamente se trata de la no disposición política de ejecutar los recursos que hoy día están disponibles, sino que además un retraso significativo en el proceso de la ley, lo que está impidiendo el acceso y la condena, ¿no es cierto?, a varios pacientes sin su tratamiento. Gracias. Sí, muchas gracias Andrea. Antes de darle la palabra al diputado Juan Luis Castro, que nos acompaña, quiero contarles que, bueno, ya tenemos 61 asistentes, los periodistas que hayan llegado al final de las intervenciones y de algunas presentaciones de familiares que vamos a hacer, van a poder participar todos, y es importante que entonces se anoten en el chat para ir respetando el orden en las preguntas. Quiero también saludar especialmente a otros asistentes de instituciones presentes, como la presidenta de Esclerosis Múltiple, Verónica Cruchet, Bernardino Fuentes de la Fundación Cron y Colitis Ulcerosa, Pedro Aros de la organización Ataxia, y luego Marcelo González, presidente de Diabetes. Eso por ahora. El diputado y médico Juan Luis Castro, expresidente del Colegio Médico durante seis años, hasta el 2008, ha acompañado desde el Parlamento la lucha de las agrupaciones de pacientes por mejorar el acceso y cobertura a medicamentos y terapias de alto costo. Los dejo ahora con ustedes. Diputado tiene el micrófono cerrado y necesitamos que se conecte ahora con nosotros. Parece que lo tenemos, diputado. Diputado Juan Luis Castro, no sé si nos escucha. Si no, vamos a seguir con el libreto y cuando el diputado parece que debe estar contestando una entrevista. No importa, luego cuando él nos indique, retomamos con él. Yo lo que quiero ahora informar que hay presentes familiares, muchos padres de niños víctimas de enfermedades raras. En esta ocasión, porque este no va a ser nuestro único Zoom de prensa que haremos y esperamos junto con Felsch ir organizando una serie de encuentros, pero en esta ocasión les queremos destacar a algunas mamás, los que podemos, porque por tiempo no podemos, a todas por eso que vamos a ir haciendo de a poco esta jornada. En primer lugar, yo quiero presentar a Claudia Fernández, madre de Ignacio Alfaro. Por favor, Claudia, te doy la palabra. Hola, muchas gracias a todos, a todas, buen día. Sí, la verdad es que somos de la región de Coquimbo y el día 27 de agosto recién pasado acabamos de ganar la batalla legal para que mi hijo obtenga su tratamiento para mejorar su calidad de vida. Así que estamos como familia súper contentos y súper agradecidos igual de todos ustedes. Muchas gracias, Claudia. Quiero ahora presentar a Alonso Alegría, padre de Francisco Alegría. Dejo con ustedes. Hola, ¿cómo están? Agradecer primero que todo por la invitación. Yo soy Francisco, papá de Francisco José. Francisco tiene seis años. Es difícil expresar después de lo que dijo Andrea de crear una ley y que en este tiempo hayan pocos recursos. Nosotros igual estamos en una instancia legal que no me pude llegar sin la ayuda de las fundaciones que nos han ayudado bastante. en este momento estamos en la corta apelación a la espera de una resolución. Francisco ha estado bien ahora, va a cumplir seis años, pero es raro de tratar de explicar que este es un tema país que existe en legislación y me imagino que en la Constitución igual habla mucho de la salud. Tenemos convenios internacionales que son de derechos a niñas que tenemos ratificados y que a esta altura de la vida, o sea, del Estado, tengamos que andar apelando aspectos emocionales para que el Estado realmente cumpla su rol de muchas veces de fiscalizar porque si no se levantan las entidades fiscalizadores en la alerta, por ejemplo, a los señores de justicia, a los constitucionales, es muy difícil que se levante ese elegir en este sentido. Respecto a la ley de Caster Soto, comentar un poco lo que entiendo, que el último rechazo fue prácticamente por argumentos técnicos de que el medicamento tenía suficiente validez medicinal y que por otra parte también no había la suficiente red nacional implementada en hospitales para poder tratar de tipo de enfermedades. Yo no sé lo que ha pasado en este tiempo, igual lo conversé cuando hice una entrevista, de que a nivel nacional existen unas redes de concesión hospitalaria que se están licitando y construyendo. Y en cierto sentido, estoy aquí, igual que el Estado, como a su vez levanta ciertas alertas de rechazo por el medicamento que implemente estos sistemas, además que los médicos también a nivel nacional no existen, la capacidad de detectar esta enfermedad tempranada. Nosotros, hoy termino para ser somos de Los Ángeles, por suerte después de estar con cinco médicos recién no detectados en la enfermedad como al año y tanto después de tener tantos síntomas. Uno esperaría que el Estado igual descentralizar un poco lo que son los hospitales donde están los especialistas y que por otro lado igual, que funcione el Estado con su organismo fiscalizador. Eso, gracias. Muchas gracias, Alonso. Denos un minuto, el diputado Juan Luis Castro recién estaba hablando a la Cámara, a la Cámara de Diputados. Nos da un par de minutos solamente, diputado, para que vamos, estaban entregando su testimonio muy cortito también familiares. quiero presentarles a Jenny Contreras, me corrigen si me equivoco el nombre de la enfermedad rara, lipofusinosis neuronal seoridea tipo 2, creo, no sé si lo pronuncié bien o no, quiero presentar a Jenny que ella nos, ella, digamos, nos salude. Adelante, Jenny. Sí, buenos días a todos, no sé si me escuchan bien, ¿sí? ¿Sí? Bueno, yo soy mamá de Piero, Piero tiene 11 años y él está diagnosticado con esta enfermedad de lipofusinosis seroidea neuronal tipo 2. Bueno, nuestro caso es bien particular en realidad porque nosotros no tuvimos que llegar a la situación de demandar para lograr obtener el medicamento. Yo pertenezco a otro sistema de salud que es del ejército, por lo cual pude conseguir el medicamento pero el costo de esto es millonario. O sea, yo en este momento tengo una deuda millonaria, millonaria en mi institución. Para mí las cosas no son gratis, o sea, yo quiero cada internación que tiene para recibir su medicamento tiene un costo y ese costo a mí me lo descuentan. O sea, prácticamente mi sueldo es completamente para mi hijo. Lo poco que gano es para comprar sus medicamentos porque los medicamentos tampoco me los dan. Entonces, yo económicamente dependo 100% de mi familia y de la ayuda de mi familia porque la enfermedad ha traído este costo millonario que es para nosotros y tengo una deuda de millones y millones de pesos en este momento. así que el que no esta enfermedad pueda ingresar a esta ley y que tengamos la ayuda por parte del Estado es súper súper importante para mí y bueno y para todos los que también están en espera de poder recibir este medicamento y que están en procesos judiciales también. Esa es mi situación actual en este momento. Gracias. Estás en silencio Estás en silencio. También nos acompaña la mamá Carolina Madariaga cuya hija Renata murió en marzo de este año esperando tratamiento. Por favor Carolina te acompañamos. Hola buen día a todos y a todas mi nombre es Carolina Madariaga mi hija Renata Abarca falleció hace ya cinco meses producto de esta enfermedad rara lipofusinosis bueno que agregar que una más de las historias que ya no podrá ser uso obviamente de los recursos si la ley ¿verdad? sigue con deudas ¿verdad? costeando lo que significa una enfermedad rara hasta ocho medicamentos diarios solo con los recursos que teníamos yo soy educadora diferencial y todo mi sueldo se iba netamente a medicamentos a controles a médicos no nosotros no quisimos entrar por la fundación al medicamento porque ya era muy tarde para Renata ya ya su su enfermedad había avanzado tan tan rápido que la verdad nos quisimos que pasar además por todo el proceso que significaba así que no más que decirle a todos ánimo estoy igual porque quiero seguir apoyando igual a la fundación bueno y a todo el que lo necesita a pesar de que mi hija ya no está así que ánimo para todo y seguir en esto muchas gracias Carolina el diputado y médico cirujano Juan Luis Castro nos acompaña en este momento ya contamos verdad que él desde el parlamento ha dado la batalla toda la batalla que ha sido posible para él para mejorar el acceso a los medicamentos y a la cobertura adelante diputado tiene que desenchufar su micrófono gracias Inés no sé si me escucha perfecto súper bien ¿sí? muy bien bueno saludarle a usted Inés y a todos los integrantes de las agrupaciones que están aquí presentes a Andrea Martones a quien conozco mucho y que es protagonista de lo que fue la redacción de la ley Ricardo Soto excusarme porque cuando me dieron la palabra hace pocos minutos estaba interviniendo en la sala sobre otro proyecto muy importante también que es el de los enfermos terminal así que espero hoy salga a ley que es el de cuidado paliativo una cosa bien significativa también en esta hora yo lo que quiero plantearles es lo siguiente hemos seguido con detención los retrasos que han habido en los en los decretos ¿verdad? de la Ricardo Soto que ya nos provocaron mucha zozobra el año pasado aún con pandemia pero este año prácticamente esto rebalzó de alguna manera todo lo que imaginábamos que podía ser una demora francamente inexcusable ¿a qué me refiero? a que derechamente no se han incorporado en los decretos nuevas coberturas esto viene con un con un desfase realmente increíble para miles de personas niños que están en estas llamadas esperas ¿verdad? de lograr acceder a nuevas coberturas vía la ley Ricarte Soto una ley que hay que realzarla por el valor que tuvo en su momento porque el esfuerzo que hizo la presidenta Bachelet el mismo Ricarte ¿verdad? en su minuto con la marcha de los enfermos todo un simbolismo y ese simbolismo no puede desvanecerse en el tiempo ¿a qué voy con esto? cuando uno es parlamentario y ayuda a colegislar espera que las cosas funcionen después y aquí lo que nos ha llamado la atención a muchos es que el Ministerio de Salud finalmente el Ejecutivo y el Ministerio de Hacienda quien coloca los recursos ha tenido una mirada muy autocomplaciente yo diría no voy a descalificar a nadie pero una mirada en la cual se ha postregado por razones diversas lo que significa y lo que representa esta ley para las personas que están hoy día a la espera de una cobertura en ese sentido cuando supimos hace un par de meses atrás que finalmente Hacienda a través de la dirección de presupuestos no contaba con recursos para financiar la verdad es que quedamos estupefactos pedimos reuniones con la dirección de presupuestos no se han otorgado no han dado respuesta y quiero ser sincero con ustedes aquí el Ministerio de Salud que es el interlocutor de las agrupaciones yo sé que ustedes se han reunido con el Ministro de Salud con los encargados con los representantes directamente muchas veces ustedes están permanentemente sobre las autoridades de la cartera y aquí la cartera entiendo yo que ha hecho lo posible no sé si lo suficiente pero en definitiva desde lo económico en el gobierno en el ejecutivo no se ha dado luz verde para que de verdad tengamos un nuevo decreto pronto pronto que garantice cobertura al revés las señales que se han dado han sido de una postergación que puede ser extremadamente peligrosa entonces en ese sentido lo último que nosotros hemos sabido porque ustedes saben en el 30 de septiembre llega al Congreso el presupuesto de la Nación del año siguiente se ha dicho que vendría una glosa presupuestaria glosa es un ítem es un apartado específico que estaría estaría lo digo así incondicional porque no lo hemos visto no ha llegado el presupuesto se discute entre octubre y noviembre en el Congreso cada año no conocemos lo que va a venir se dice que ahí vendrían mejoras para coberturas verdad para el año siguiente pero esta es una lucha queridas amigas y amigos esto no es una cosa regalada como nada en la vida es una lucha persistente entonces yo les quiero pedir que hagamos un real esfuerzo conjunto parlamentarios agrupaciones médicos familiares todos los que están sensibles a esto de manera tal de que de verdad en tres semanas más cuando conozcamos el presupuesto de la Nación nos fijemos y veamos con nuestros expertos que viene realmente en las coberturas de las enfermedades poco frecuentes en cada una de las que ustedes representan y vemos una gran batalla ciudadana sanitaria entre octubre y noviembre porque ese es el mes decisivo no hay otro espacio para que el presupuesto dos mil veintidós de verdad dé una señal de avance y no de estancamiento como lo hemos tenido hasta ahora en las coberturas de esta maravillosa ley pero que se desvanece en el tiempo cuando no hay financiamiento se pierde el horizonte mucha gente dice para qué hicieron esta ley si no funciona que es una reflexión legítima de las personas que no conocen el detalle de esto pero que ven el resultado entonces yo los quiero alentar y por eso quise participar ayudarles voy a seguir junto a ustedes tenemos más parlamentarios aquí sin fronteras políticas lo decimos con claridad no es de izquierda o derecha son todos los que quieren acompañar y sé que son muchos pero lo que me surge en este instante es plantearle que octubre a contar del 1 de octubre cuando tengamos a la vista ¿verdad? el presupuesto vamos a tener que avisarlo ahí Andrea Martones que está con nosotros sabe muchísimo de esto porque ella le ha tocado revisar entiende la mecánica legislativa entiende la mecánica del poder ejecutivo y ver exactamente dónde hay que apuntar quién es lo que tenemos que pedir porque esos dos meses se hacen una negociación entre el parlamento y el gobierno sobre cada materia sensible y nosotros vamos a pedir más obviamente y eso significa tener claridad que eso puede ser afrontado de manera clara para el año 2022 es cierto lo dice la autora Cruchet la constitución nueva es la que tiene que dar garantía es cierto eso ya es para el mediano plazo porque es un tiempo más largo aún hoy día tenemos urgencia tenemos a premium y tenemos una ley aquí no hay que inventar una ley esta ley existe lo que pasa es que hay que darle respaldo financiero y eso depende del poder ejecutivo no tampoco nosotros los parlamentarios quiero que lo tengan muy claro y aunque estemos los 155 diputados de acuerdo en mejorar presupuestos no podemos hacerlo si no es con la anuencia del presidente de la república y el ministro de Hacienda entonces mi llamado queridas amigas y amigos es a que demos una gran batalla ciudadana pacífica sanitaria con convicción durante octubre y noviembre primero para la negociación presupuestaria y después para dejar afirme las coberturas nuevas nuevas que debe tener Ricardo Soto aquí no se trata de un goteo chiquitito de recursos sino que de verdad califiquemos nuevas coberturas de terapia nuevas enfermedades que es el sentido de la progresión que tiene esta ley no de no de permanecer estanca sino que en una progresión creciente por eso lo dice Francisco Tapia a lo mejor hay que marchar de nuevo sí por qué no por qué no por qué no retomar las banderas de Ricardo Soto que fue el precursor de esta ley no sé hagamos un un pool de ideas de de pongámonos de acuerdo yo ofrezco en eso toda mi colaboración mi empeño van a haber más parlamentarios también que no digan que esto es de uno u otro lado pero sumemos este esfuerzo en el tiempo que viene que es un tiempo breve pero puede ser muy provechoso si lo tomamos con la precisión enfocamos bien las cosas y vamos directamente a exigir los recursos que hoy día no se nos han dado para mejorar esta ley muchísimas gracias Inés por esta oportunidad yo vuelvo a la sala ahora porque estamos en en sesión de la cámara y a disposición plenamente de todas las agrupaciones para esta gran lucha que tenemos que seguir dando y no bajar los brazos en la recta final que queda este año muchas gracias diputado muchas gracias si hay alguien que puede dar ejemplo respecto de de golpear puertas y atravesar fronteras y sin importar el gobierno de turno es Miriam Estivil yo por eso ahora quiero dejarla con ustedes antes de pasar a las preguntas de los periodistas presentes adelante Miriam gracias Inés gracias por tu palabra bueno a los compañeros que son de otras agrupaciones de pacientes si bien hubieron algunos padres de pacientes con algunas enfermedades pero nosotros o sea la idea de esto es que luchemos todos juntos de alguna forma si nosotros hacemos esta actividad otros hacen otra actividad porque todos estamos en lo mismo buscando recursos para que entre nuevas patologías entonces como dijo el diputado no es una mala idea ¿verdad? hacer una marca o seguir en la línea que estaba Ricardo Soto yo creo que bueno siempre lo he dicho si nos uniésemos todos la salud en Chile sería distinto agradecemos bueno ya se fue el diputado Andrea y a todas las personas que están vi que estaba Francisco Bidangosi y Quijada bueno si no no nombramos a todos porque no me di cuenta del resto que estaba pero agradecemos tal vez a lo mejor nos fue muy fue muy encima la invitación pero como dijo Inés esta no es la única oportunidad que vamos a tener para hacer esto tal vez invitar a tener más tiempo invitar a otros parlamentarios también y bueno la idea de estas reuniones y de reunirnos de traer gente que sea experta en la materia porque como dijo el diputado esto es transversal para traer de todos los colores políticos podamos lograr y no solamente esperar para el próximo decreto que son tres años más diputados son tres años más que aquí la vida es algo que está en juego de nuestra familia de nuestros hijos de las mismas personas que son adultas imagínense Carolina perdió su hijo que es algo muy triste perder un hijo debe ser lo peor que le puede pasar a un ser humano entonces no queremos que suceda eso cuando los miles de niños o adultos que están esperando es el gobierno el que tiene que ser garante de nuestra salud si no es el o sea perdón el estado si no es el estado donde golpeamos ahora lo único porque antes he dicho muchas veces que golpeábamos y íbamos al ministerio cuando había alguien que tenía alguna estaba como con riesgo vital y había la posibilidad el ministro se sensibilizaba el que estaba de turno o el director de FONASA pero hoy la única puerta para acceder a medicamentos es la ley Ricardo Soto y si están cerradas las puertas de la ley Ricardo Soto a este quinto decreto y tenemos tres años más que podemos esperar de la salud de nuestra gente porque las enfermedades que todos nosotros representamos de los que hay una parte aquí pero son muchos más son enfermedades progresivas que con el tiempo van deteriorándose cada día más si bien el medicamento en algún minuto puede hacer efecto pero no el efecto que se requiere si se tiene un medicamento a tiempo un diagnóstico a tiempo los diagnósticos generalmente son tardíos entonces cuando está el diagnóstico ya la persona está deteriorada entonces hay que trabajar no solamente yo creo en conseguir el medicamento a tiempo sino que también las redes como decía Francisco no están los especialistas de repente en regiones no existen los especialistas para esta enfermedad y la gente tiene que viajar a Santiago hoy con esto de la pandemia la gente no quiere viajar le da miedo entonces hay muchas cosas no solamente es el medicamento sino que es muchas cosas que están alrededor de esto como digo diagnóstico temprano y una red de especialistas que está muy escasa para estas enfermedades muchas gracias a todos los presentes y bueno en especial al diputado y a Andrea bueno a Gonzalo porque sé que tienen sus cosas que hacer y estuvieron acá así que muchas gracias y esperar que nos podamos unir para lograr algo realmente definitivo para la salud en Chile porque si bien está como digo la ley Ricardo Soto que ha sido algo fabuloso a los que no tenían nada pero el resto de cientos de personas esperando porque si sumamos los que están con cobertura y los que no hay mucho más que no tienen cobertura y ninguna cobertura así que diputado sé y le agradezco nuevamente que desde el principio de cuando nosotros lo hablamos que inmediatamente usted estuvo llano a ayudarnos y que sigamos en esta tarea con otros diputados senadores y que esto llegue a buen puerto muchas gracias gracias Miriam estamos muy contentos porque obviamente la asistencia está excelente somos 68 personas participando y queremos ahora dar el paso a preguntas de medios presentes quiero que me indique alguno de los medios presentes si desean preguntar porque no se me han anotado ahí y mientras tanto yo sí tengo aquí anotado Nicolás de Radio Bio Bio quería hacer una pregunta fantástico adelante Nicolás hola a todos los presentes mi pregunta va apuntada a las fundaciones y a todas las asociaciones de pacientes que están en la reunión yo llevo un par de años siguiendo el tema de la ley Ricardo Soto y cuando la reporté en su momento en el año 2018 me encontré con que varias asociaciones de pacientes me hacían el comentario de que una vez entró en vigencia la ley habían bajado los estudios clínicos en Chile muchos sabemos que la ley muchas de las asociaciones de pacientes acceden a tratamiento a través de estudios clínicos entre los cuales tendrán que tomar el plasivo o el tratamiento en cuestión y que son cifras o tratamientos carísimos pero que acceden a través de estos estudios detrás en vigencia la ley la ley también hace y le endosa la responsabilidad total a los laboratorios para poder realizar estos estudios clínicos cuestión que antes no estaba la industria farmacéutica está un poco reticente ya yo tenía un par de cifras y los estudios clínicos no han sido como estaban anterior a la ley por tanto muchas me comentaban que se habían visto mermadas entonces ahora después de un par de años que vengo a encontrarme de nuevo con problemas en la ley me di cuenta que quizás la ley no ha sido lo que prometió no se ha terminado las rifas como escuché en un comentario por ahí pero me imagino me gustaría saber qué ha pasado con los estudios clínicos porque muchas me hacían mención de que era esta una gran vía una importante vía para poder acceder a tratamientos y veo que la ley que le cortó la mano por así decirlo me lo corregirán sé que hay información más fresca a los estudios clínicos y por otro lado tampoco ha dado el ancho en lo que prometió por ende hay una doble merma respecto a cómo estaba funcionando antes de su inicio ahí quien me pueda comentar la realidad actual año 2021 de cómo está el tema de los estudios clínicos en Chile y que obviamente estos estudios clínicos para enfermedades raras y de alto costo son carísimos por ende era una muy buena vía para acceder a tratamientos muchas gracias gracias Nicolás consulto Andrea y Juan Luis Castro diputado pueden responder ustedes Andrea puede responder y ojalá también el diputado adelante Andrea sí lo primero que quiero señalar es que efectivamente hubo una baja de ensayos clínicos fundamentalmente por la obligación de continuidad de los tratamientos obligación que se estableció en la ley Ricardo Soto para los ensayos clínicos y que tenía como objetivo fundamentalmente que no se capturara a los pacientes por la vida de ensayos clínicos entregarles un tratamiento que le era beneficioso para luego quitárselo ¿no es cierto? y poner en riesgo su vida sino que esta continuidad de tratamientos que además ya se da en prácticamente todas partes del mundo pudiera seguir y hubo una fuerte presión efectivamente de parte de la industria para que esa obligación no siguiera justamente el año pasado a propósito de la pandemia se modificó esa ley para efectos de pandemia por lo tanto se bajaron los plazos de prescripción de la responsabilidad por daños por los ensayos clínicos que hoy día estamos siendo objeto también acá en Chile como los ensayos que están haciéndose de Sinovac pero fundamentalmente tenían que ver con eso los ensayos clínicos se han reactivado pero yo creo que más allá de la discusión si la ley Ricardo Soto bajó o no los ensayos clínicos lo que hay que poner en la mira digamos es si los ensayos clínicos tienen que hacerse solo a costa de los pacientes de relajar medidas de responsabilidad de no hacerse cargo de los daños que se hacen que se pueden producir por efecto de los ensayos clínicos y señalar tajantemente que los ensayos clínicos no pueden ser la vía de acceso a tratamiento cuando estamos hablando de un ensayo clínico estamos hablando de medicamentos que están siendo probados en fase 3 es decir que todavía su eficacia no está asegurada más cuando existen tratamientos disponibles aún cuando sean de alto costo por eso es deber del estado el mejorar las condiciones de acceso y si se quiere fomentar la investigación en Chile lo que yo encuentro que es fundamental tiene que ver con otros incentivos no que la investigación se haga a costa de las personas y de la menos a costa de los pacientes y respecto del ancho o no de la ley Ricardo Soto estaba claro y así como dijo Gonzalo cuando se hizo la discusión la ley Ricardo Soto cuando parte se solicita o se aspira a un presupuesto anual de 500 mil millones de pesos se logra partir con 100 mil millones también se quedó en evaluación si era posible financiar con un porcentaje del 7% de salud como cotización y ahora está en vista lo que se viene tratando sobre el plan de salud universal es decir siempre se pensó en un primer paso en la ley Ricardo Soto con un primer financiamiento y ir paulatinamente pero quiero destacar que hoy día la ley Ricardo Soto tiene más de 230 mil millones de pesos disponibles para gastar hoy si se quiere o sea esto es solo voluntad política no requiere en los próximos tres años de mayor inyección de recursos para poder funcionar y poder ingresar nuevas patologías de Ricardo Soto esta falta de presupuesto entre comillas es una falta de presupuesto que se va a dar a largo plazo si es que en el mediano plazo no se toma alguna medida pero hoy para evitar muertes se pueden tomar la decisión ya sin inyectar un solo peso más y dar cobertura a los pacientes que todavía no la tienen muchas gracias Andrea diputado sí siguiendo la misma línea efectivamente tal como sucedió el año pasado con la experimentación clínica de COVID mucha gente se inscribió para someterse a los ensayos en Chile el año pasado cuando todavía no empezaba la vacunación para acceder lo mismo pasa con muchos pacientes de Ricardo Soto que buscan esa alternativa como opción terapéutica yo veo que se ha estancado el proceso del ensayo clínico desde la pandemia que llevamos 20 meses desde la crisis económica podemos ponerle todos los adjetivos pero esto es un fenómeno real que se ha ido deteniendo y recién se han liberado algunas restricciones pero falta mucho en lo financiero yo creo que es el cuello botella más grave que tenemos en este momento yo no veo sinceramente que el gobierno esté poniendo los huevos en la canasta de tener esa voluntad política para el futuro ese es el problema y esos 230.000 millones efectivamente se podrían usar el problema es sabemos dónde están hoy día porque esto no es un dinero guardado en una caja y que alguien por capricho no lo use aquí son dinero que también se están usando en pandemia en otras cosas que no sabemos porque sería bueno conocerlos si nadie hace un reproche de mano pero el hecho es que se siente en este minuto esa carencia de no contar con esos recursos y esa llamada voluntad política es la que tiene que transformarse en una explicación política que es la que hasta el momento no se le han dado a los familiares aquí no sé imaginemos por ejemplo atrofia medular espinal dando un botón de muestra se les ha hoy día proporcionado productos que son muchísimo más caros en los laboratorios originales que si se hiciera por una compra a escala vía Ricardo Soto y eso está estudiado se han hecho ofertas concretas de distintas compañías farmacéuticas que dan alternativas pero como no están empaquetadas por decirlo así en una ley una compra de pequeño a mediana escala futuro los precios unitarios son altísimos a diferencia de los precios colectivos que podría hacerse con empeño de parte de la autoridad y así podríamos nombrar muchas otras enfermedades entonces creo que esa explicación económica y política no la tenemos y es delicado porque es lo que va colocando en jaque de alguna manera la utilidad de la ley en términos franquicos gracias muchas gracias dejo me gustaría solamente agregar respecto a la pregunta de los estudios clínicos muy bien solamente comentario desde la perspectiva de los pacientes los estudios clínicos no son una política de salud por lo tanto y los estudios clínicos tampoco incluyen a todo el grupo objetivo como beneficiario de un estudio clínico entonces aunque los estudios clínicos hoy día se volvieran a relajar las medidas o tuviésemos la legislación anterior tener pacientes en estudios clínicos no significa tener pacientes con cobertura efectiva a todo el universo de pacientes como lo hace la ley Ricarte Soto así que desviar un poco la conversación hacia los estudios clínicos en momentos en que la Ricarte Soto podría seguir creciendo está un poco está un poco de más en esta conversación muy bien muchas gracias Gonzalo nuestro colega de la radio Bio Bio quiero que me parece que quiere precisar Nicolás Espinosa quiere precisar algo a la pregunta agradecer a Andrea y al diputado Castro la respuesta en comento y no está impecable muchas gracias gracias a ti ahora dejo con usted al periodista Luis Francisco Sandoval quien en esta jornada él representa aquí también a la fundación FEDGE Hola buenos días a todos quería dejar planteada una consulta al diputado principalmente pero también se la dejo abierta a Andrea y a Gonzalo la expectativa que levantó la ley Ricarte Soto al momento de su promulgación fue alta pero hoy lo que vemos a más de 5 años que hay más pacientes que están afuera que dentro de la ley cuál es la manera de solucionar esto de manera estructural y si pasa por seguir promulgando ley aislada o generar una solución universal diputado cuál es su opinión al respecto para que esta situación no se siga repitiendo que existan más pacientes fuera que dentro de una ley te agradezco la pregunta es muy muy atingente lo que tú señalas porque como tú dices se va creando una sensación colectiva verdad de que qué tanto da estar dentro de una ley si la ley no se aplica o no tiene un beneficio directo y por lo tanto va quedando una percepción de falta de utilidad práctica de esa ley y claro distintos grupos o personas dicen mire yo tengo esta enfermedad háganme una ley para cubrir tal medicamento de esta enfermedad o dispónganme recursos especiales para esto y cada uno levanta la mano y son miles los que levantan la mano cada uno por su lado yo creo que el camino correcto es potenciar esta ley esta ley ha tenido un propósito trascendental en la vida sanitaria chilena esta ley ha buscado precisamente ir a recoger las enfermedades poco frecuentes de alto costo y darles de manera progresiva es decir no prometiendo una ilusión pero partiendo de lo menos a lo más que todas esas personas que están teniendo distintas patologías de estas categorías puedan ir teniendo un acceso yo entiendo la pandemia removió todo a los cimientos verdad a la sociedad y también en lo económico pero yo creo que a veces se desdibuja un poco este propósito original y yo apostaría derechamente por que la ley Ricardo Soto crezca con fuerza sea la ley madre que cobije que arrope verdad todas las distintas situaciones que hoy día están ocurriendo que están fuera de cobertura porque de lo contrario sería un retroceso tremendo tremendo porque significaría esta sensación de que se legisla para nada de que hay luces en el camino que se desvanecen después cuando aquí no es el problema que la ley esté mal hecha esta ley está bien hecha otras han estado mal hechas se pueden criticar pero esta está bien hecha esta es una ley que recoge muy bien la percepción de cómo financiar cómo hacer una ecuación un equilibrio que permita ir crecientemente mejorando esas coberturas el problema es que ha quedado ha quedado sin impulso esta ley porque el motor económico que va financiando gradualmente ha tenido trastornos ha tenido dificultades y finalmente como que aquí hay aquí hay voluntades políticas no de un partido voluntades políticas del ejecutivo de un gobierno en su conjunto esa señal es la que yo creo que falta cuando nosotros recibimos hace días atrás el comité de vigilancia de la ley nos dimos cuenta perfectamente de personas que están a cargo con todo monitoreo de cómo marcha esta ley no es un problema que la ley esté mal diseñada es un problema que la implementación de la ley ha tenido muchas dificultades financieras ni siquiera dificultades médicas no es un problema estrictamente el ministerio de salud que haya una confusión ¿verdad? de qué enfermedad primero qué otra después no ellos han calificado todo con mucha rigurosidad los comités científicos y médicos de especialistas también ¿quién podría decir lo contrario? pero aquí como muchos gobiernos pasa de todo signo la llave económica que le da el impulso para que la ley tenga sentido real hacia las personas es la que se ha debilitado esa es la que se ha debilitado y esa es la que nosotros tenemos que recoger fuertemente en el tiempo que viene pero bajo la misma ley no bajo múltiples leyes distintas nuevas que otros pudieran creer muchas gracias diputado periodista Nicolás Meirovich quien también participa hace muchos años junto a Felsch y nosotros también tiene una pregunta para compartir hola buenas tardes a todos Andrea quería preguntarle a usted principalmente también si fuera a complementar el diputado ¿cuáles son los pasos a seguir ahora? ¿qué es lo que ahora viene? ¿cuáles son qué es lo que se puede hacer desde ya o a corto plazo para poder revertir esto o para poder ir mejorando y que más personas puedan tener acceso a esta ley? ¿qué es lo que sugiere usted? ¿qué es lo que habría que hacer en estos momentos? esa es mi pregunta en este momento lo que es posible hacer ya es dar la solución y abrir la llave para usar los recursos que hoy día están disponibles los 230 mil millones de pesos se pueden empezar a usar ya no requiere de una ley no requiere de nuevo aporte no requiere de nada más están ahí disponibles por lo tanto es solo voluntad del ejecutivo es decir sí ok voy a gastar esa plata porque además esa plata que hoy día está en el fondo administrado por el ministerio de hacienda se está perdiendo en fondos mutuos hoy día con esa plata se está financiando al sistema financiero a través de depósitos a plazo se están comprando bonos del estado y se está invirtiendo en fondos mutuos mal invirtiendo porque como ya lo señaló el ministerio de hacienda se han perdido mil millones de pesos de los pacientes en ese fondo de recarte soto por lo tanto lo inmediato es solo decir sí se va a ejecutar ese recurso que hoy día está ahí disponible para las nuevas enfermedades lo que tengo de precisar además es que por los tiempos que requieren las evaluaciones de los nuevos tratamientos para ser incorporados en un siguiente decreto que no espere tres años no se va a poder hacer en diciembre una nueva evaluación y un nuevo decreto necesariamente por los tiempos que requiere una evaluación va a tener que ser dictado por el nuevo gobierno por tanto también yo emplazaría a los candidatos presidenciales a decir cuál es su voluntad para ejecutar la ley ricarte soto porque le va a tocar en su gobierno sea cual fuere la dictación de un decreto ricarte soto que incorpore nuevos tratamientos eso es sí o sí de tal manera que es muy relevante la voluntad por eso digo política eso es en inmediato si la ley de presupuesto además puede incorporar más recursos fantástico porque van a ir al fondo que si no se usan perfectamente pueden seguir financiando la ley y sería en el mediano plazo ideal el poder contemplar un mecanismo en que la ley ricarte soto pudiera seguir creciendo tal cual las necesidades y la tecnología también crece y poner también sí un criterio de realidad no hay ningún país en el mundo que pueda dar cobertura a todos los tratamientos de alto costo de manera inmediata por eso la ley se establece ¿no es cierto? como bien decía el diputado Castro un mecanismo de priorización sanitaria que lo hacen todos los países del mundo por lo tanto fortalecer esta ley en esa parte y que permite una solución adecuada y con participación de los pacientes es muy relevante muchas gracias Andrea por mi parte para complementar sí por favor por favor solamente y me voy a despedir ahora porque tengo que volver a la sala la pregunta es muy buena de nuestro periodista porque yo creo que más allá del emplazamiento legítimo que tendrán que los candidatos para el próximo gobierno decidir yo no pierdo la fe en que en el presente la autoridad que gobierna responda también porque debe responder esto no es simplemente lanzar un un córner hacia el futuro aquí se trata de que podamos también tener respuestas más inmediatas y por eso señalé al principio que la batalla presupuestaria y la situa así porque siempre es una batalla la discusión del presupuesto que las obras públicas aquí la educación pero en el caso mío es la salud y en el caso mío va a ser esta ley y por lo tanto si nos vamos poniendo de acuerdo ahora en octubre y noviembre yo sé está cruzado con las elecciones y todo lo demás pero son las definiciones de las platas para el año para el año que viene el gobierno que llegue se encuentra con un presupuesto ya tomado que es el que definimos ahora ojo con eso entonces pueden haber muchos compromisos pero van a ser siempre para el subsiguiente o sea para el 2023 en este caso quiero por lo tanto ponerme en la coyuntura y dar una fuerte causa de movimiento ¿verdad? de sensibilización y de debate legislativo con el gobierno para que aseguremos lo que hoy día no está asegurado ¿qué cosa? el uso correcto de esos 230 mil millones que todavía no se ve ¿por qué no se están usando? ¿qué se tiene que tener una explicación formal ¿verdad? económica política y dos el compromiso para el próximo decreto del año que viene correcto pero de qué manera se enfrenta se tipifica se categoriza las señales que vayan a incorporar de verdad como una promesa a un conjunto de nuevas patologías de nuevas coberturas que es necesario para esta ley eso son palabras concretas eso es lo que yo pediría así bien en directo y que permita hacerlo hoy y no solamente esperar a otro año más sino que hacerlo desde ya porque entre gobierno y gobierno no hay una laguna por medio hay presupuestos como este que se definen por el periodo y hay voluntades políticas que se deben seguir recogiendo y que trascienden a un gobierno o otro en este caso creo que nosotros debemos reafirmar la convicción de Enricarte Soto con mucha decisión y exigir ¿verdad? dar las respuestas correctas y precisas desde el presente porque esta es ley no es un proyecto de ley es ley vigente ya desde hace varios años que ha tenido un gran punto de partida pero ha tenido una detención en el último periodo por distintas razones eso es lo que creo yo debería ser nuestro instrumento de causa ¿verdad? más eficiente para darle mucha fuerza y vigor a lo que está por venir desde ahora hasta el cambio de gobierno ¿verdad? que tendrá que asumir cualquiera que esté seguro muchísimas gracias a todos ¿eh? muy amables gracias gracias diputado ha sido muy muy acogedor como siempre bueno a ver ya estamos llegando al final igual Gonzalo Tobar va a ser quien va a cerrar esta jornada pero antes quiero aclarar algunas consultas y dudas primero Valeria que es nuestro gran apoyo nos va a contar cómo vamos a poder tener acceso a este video para que todos los que se han conectado o aquellos otros dirigentes y periodistas que nos consulten ¿dónde se va a poder ver este video Valeria? gracias gracias señora Inés el video va a quedar después de la reunión lo vamos a poner en las diferentes redes de la fundación y en la página excelente y también el que quiera que se lo enviamos al correo le podemos enviar el link que nos dé el correo ahí en el chat y con mucho gusto se lo enviamos ok y a lo mejor podemos publicar si eres tan gentil Valeria en el mismo chat de ahora tu correo para que los que tengan interés de tener el video te escriban y lo mismo a nosotros Nicolás también podría Nicolás Meirovich podría anotar su mail en el chat porque todos los que deseen la información que tenemos preparada y que la escribió Luis Francisco Sandoval nos lo piden y nosotros no solo se la vamos a llegar a los periodistas para la difusión sino que también a todos a cada uno de ustedes que quiera tener la información que preparamos feliz feliz se las vamos a enviar y reiterando que esperamos que este sea el inicio de una serie de Zoom de prensa para que podamos insistir en la medida que existe una buena comunicación podemos quizás estoy optimista yo lograr una solución a este drama finalmente entonces queda con ustedes Gonzalo Tobar quien va a cerrar la jornada muchas gracias Inés por toda esta moderación que has hecho del espacio muchas gracias a todos los de la agencia muchas gracias a Valeria que estuvo ahí detrás del tablero a Andrea Martones que nos acompañó al diputado Juan Luis Castro que ya lo decíamos siempre tenía una buena disposición y creo que quedamos súper contentos y tranquilos porque estamos haciendo ver puntos débiles de esta ley nosotros no estamos atacando la ley entera no consideramos que la ley Ricardo Soto es una mala ley sino que al contrario una ley que ha dado solución a 34.000 personas hoy día pero entendemos que es necesario seguir creciendo en la ley fortaleciéndola como le decía el diputado y para ello se nos viene harto trabajo por ahí entre Andrea y entre el diputado nos daban oportunidades de seguir buscando crear trabajo y fortalecer la ley así que en eso nos vamos a estar abocando las organizaciones pacientes quiero agradecer a la alianza que somos quienes hoy día estuvimos a cargo de esto pero también quiero agradecer a todos nuestros compañeros de otras organizaciones aquí tenemos nos acompañaron bastantes bastantes organizaciones pacientes porque la ley Ricardo Soto ya lo decía al comienzo la sentimos de cierta forma un poco nuestra y ese es el sentir común y por eso también estamos muchos acá reunidos interesados en que la ley crezca en que la ley se fortalezca y esperamos que podamos tener buenas noticias de aquí al próximo quinto decreto y que las cosas pudiesen cambiar porque tal como lo decía Andrea Martínez los fondos están no nos podemos quedar con la idea de que no existen fondos que se acabó la plata la plata está hay dinero disponible para gastarlo en los pacientes y que no se estén perdiendo en el sistema financiero muchas gracias a todos quienes nos acompañaron hoy día y esperamos que podamos seguir haciendo un trabajo colaborativo entre todos para mejorar la calidad de todos los pacientes del país ok muchas gracias un abrazo grande y que vayamos cumpliendo este cometido con el apoyo de todos muy buenas tardes muchas gracias muchas gracias muchas gracias por la invitación chao gracias por la invitación y toda la información entregada gracias gracias a cada uno por presentarnos